Agustina Fernández presente, ahora y siempre. No sabemos sinceramente detalles, todavía por lo menos hasta donde tenemos conocimiento, solo estamos reproduciendo cuestiones que han salido de la prensa de Río Negro. Hasta hace una hora no teníamos tampoco, ni siquiera sabemos qué carátula tiene, por lo tanto decimos eso, no lo sabemos nosotros, tal vez la familia sí, y lo que queríamos era expresar nuestro acompañamiento a la familia, estamos muy dolidas y todas las mujeres que habitualmente nos reunimos en colectivas, acompañamos en todo el dolor a esta familia porque nos ha tocado tremendamente, y además porque entendemos que es necesario exigir justicia. No hay un fallecimiento porque sí, acá es necesaria la justicia y toda la investigación que sea necesaria para esclarecer qué ha ocurrido con Agustina. Lamentablemente en el día de hoy, además de faltarnos a Agustina, también ha sido asesinada otra Agustina en Mendoza y otra mujer en Buenos Aires. De manera que esto nos tiene que poder hacer reflexionar, conmover y no callarnos. Agustina Fernández presente. Agustina Fernández presente.